Hola amigos de Youtube, el día de hoy vamos a charlar sobre la transformación inversa de Laplace En videos anteriores vimos como al trabajar con ecuaciones diferenciales nosotros hacíamos básicamente un proceso que consistía en tomar la ecuación diferencial que fuese en el dominio del tiempo hacer un proceso en el cual aplicábamos la transformada de Laplace y con eso obteníamos que la ecuación diferencial generara una ecuación algebraica en el dominio S y a partir de ahí nosotros hacíamos unos procesos de despeje que nos llevaban a encontrar una función racional que era equivalente a la solución algebraica de la ecuación pero también encontrábamos que no era la solución de la ecuación diferencial debido a que no estaba en el dominio original de la función para eso entonces necesitaremos otro proceso que nos permita llegar por fin a la solución luego de hacer los procesos de despeje de la ecuación diferencial y para eso tendría que volver a mi dominio original del tiempo a este proceso que nosotros vamos a aplicar para pasar del dominio de Laplace al dominio del tiempo lo vamos a llamar la transformación inversa de Laplace que lo vamos a simbolizar con el mismo operador de transformada pero con una especie de exponente menos uno ahora esto no se lee como transformada a la menos uno sino se lee como transformada inversa de Laplace el operador menos uno como exponente se suele utilizar en transformaciones lineales y incluso en matrices como operador de inversión es decir en este caso transformada inversa de Laplace bien en pocas palabras la transformada inversa de Laplace es aquella operación que voy a aplicar sobre una función en el dominio de Laplace es decir en el dominio S para llevarla a su equivalente en el dominio del tiempo ¿vale? esta transformada inversa de Laplace se puede definir matemáticamente de la siguiente manera si yo tengo que la transformada de Laplace de una función F de T corresponde a la función F mayúscula de S entonces la transformada inversa de esa función F de S nos debería conducir a la función F en el dominio del tiempo y para lograr eso básicamente lo que yo tendría que hacer es aplicar una integral de antitransformación esa integral de antitransformación tiene la siguiente forma 1 sobre J2P por la integral de una variable llamada la gama menos infinito o menos J infinito una variable gama más J infinito como límites de integración de la función E a la ST multiplicado por la función F de S y la integral con respecto a S esto que genera que el kernel de transformación al ser un inverso multiplicativo del kernel de antitransformación logre por medio de la integral conducirnos a la función inversa sin embargo esta integral tiene un problema grande y es que es una integral que resolviéndola analíticamente no es posible encontrar solución para las diferentes funciones en el dominio de Laplace para solucionar una integral de ese estilo entonces se puede ir por dos caminos camino 1 generar una integral cerrada de contorno de la función E a la ST por F de S con respecto a S y trabajar esa función con contornos cercanos o contornos que encierren a la función en el dominio de Laplace sin embargo este cálculo de estas integrales también llega a ser bastante complicado la otra opción es aplicar a lo que se llama la integral de Cauchy y la integral de Cauchy nos dice lo siguiente que si usted necesita calcular esta integral usted puede igualar esa integral a 2 por pi por j por la sumatoria de los residuos de la función en sus diferentes polos a los polos es a lo que llamamos los ceros o las raíces del sistema llamémoslos por ejemplo K sub i de tal manera que si yo convierto la integral de transformación en una sumatoria de residuos pues obtendré la solución de la integral ¿bien? ahora bien para poder entender bien esto de la integral de Cauchy es necesario conocer dos cosas importantes la primera ¿cómo es lo de el manejo de los residuos? entonces vamos a hablar de los residuos en la integral de Cauchy los residuos se calculan de la siguiente manera para cuando tenemos raíces simples es decir raíces no repetidas sin importar que sean reales o sin importar que sean imaginarias o complejas lo que se suele hacer es o lo que nos dice el teorema es que el residuo de una función que tenga un polo llamémoslo K donde saca puede ser un número real un número imaginario un número complejo lo puedo calcular como el límite cuando una variable llamamos la Z tienda a ese valor K de la función Z menos K que multiplica a la función en el dominio Z mientras que para las raíces repetidas es decir funciones que tienen ceros en sus denominadores repetidos la función o el residuo de la función se calcula de la siguiente manera 1 sobre N menos 1 factorial por la derivada en encima menos 1 con respecto a S de el límite cuando Z tiende a el polo que estemos mirando repetido de la función Z menos K a la N por la función F de Z y estos residuos nos generarían lo que sería la resolución de la transformación inversa de la plaza de tal manera que yo podría calcular la transformada de la plaza a partir de mi teorema de residuos y esa sería una forma de hacer cálculo de antitransformación de la plaza voy a dar un par de ejemplos para que nos demos una idea de cómo es el cálculo bien otra forma posible consiste en trabajar nuestra antitransformación a partir de métodos inductivos que es lo que vamos a discutir en el siguiente video el día de hoy vamos a enfocar únicamente en la resolución por medio de la integral de Cauchy y luego si lo compararemos con la resolución por métodos inductivos y veremos cuándo es mejor uno o cuándo es mejor el otro de los métodos tenemos la transformada inversa de una función f de s corresponde a uno sobre j2pi por la integral de gama menos infinito a gama más infinito j infinito de hecho de nuestra función e a la st por f de s y para solucionar eso lo que vamos a hacer es coger y reemplazar a nuestra integral por la lo que nos dice el teorema de residuos la integral de Cauchy que nos dice que es j2pi por la sumatoria tener i igual a uno hasta n donde esto hace referencias a cuantos polos o cuantos raíces yo tengo en mi función de los residuos de mi función e a la st por f de s evaluado en cada uno de los raíces raíces entonces veamos como procede iremos por ejemplo a la función correspondiente a la transforma inversa de K sobre S es una transformación que como veremos más adelante es algo evidente pero vamos a solucionarla por este método entonces como solo procedemos a solucionar decimos esto es uno sobre j2pi factor t y aplicamos nuestra integral de Cauchy j2pi por la sumatoria en este caso no voy a hablar de sumatoria porque es un solo elemento que hay acá porque esto es grado uno entonces multiplicado por el residuo de la función e a la st por f de s y en el polo que es cuando mi denominador tienda a cero en este caso sería el polo cero de tal manera que esto nos da ir con j sobre 2pi con j sobre 2pi se va y me queda el residuo de la función que ocurre como es una raíz simple porque esto tiene potencia uno no está repetida yo puedo escribir eso como el límite cuando mi variable la remola s tiende a cero que es el valor del polo la función e a la st multiplicada por la función f de s que es k sobre s y multiplicada a su vez por s menos el polo que en este caso es cero y veamos que ocurre al solucionar aquí pasaría lo siguiente s menos cero nos da s s sobre s nos da uno y nos quedaría el límite cuando s tiende a cero de e a la st multiplicado por k pero si yo reemplazo acá por cero esto me daría e a la cero que es uno y por lo tanto uno por k me daría k y llegamos a la conclusión que la antitransformada de la función k sobre s corresponde a la función k ahora bien que pasaría si yo tuviese por ejemplo una función como la siguiente a sobre s menos k donde esta a y esta k fueran elementos constantes en este caso tendríamos de nuevo un residuo simple dado que estamos hablando de una función que tiene grado uno y procederíamos igual uno sobre j2pi factor de j2pi por el residuo de la función e a la st por f de s evaluada en el valor de el cero es decir cojo mi denominador lo igualo a cero y despejo de tal manera que en ese caso me encuentro que s es igual acá entonces mi residuo sería el valor o se evaluaría en el valor k y procedemos eso nos daría el límite cuando s tiende a k de nuestra función s menos k multiplicado por e a la st y multiplicado por f de s pero f de s es a sobre s menos k y veamos que ocurre s menos k con s menos k se cancela y me quedaría por lo tanto que esto sería igual voy a borrar aquí a el límite cuando s tiende a k de e a la st multiplicado por esta constante a ¿qué ocurre? si yo reemplazo la k por la variable s obtengo el límite y eso sería a por e a la k t y así obtengo que la antitransformada a la plaza de la función a sobre s menos k corresponde a por ella la k t ¿bien? miramos otro ejemplo de polos simples y vamos a pasar luego a mirar polos repetidos supongamos ahora el siguiente caso pensemos que vamos a antitransformar a una función que corresponda a una constante a sobre s al cuadrado más k al cuadrado en este caso particular yo me encuentro con funciones que tienen dos raíces ¿por qué dos? porque el grado aquí es un grado dos ¿y cómo hago para obtener esas raíces? simplemente cojo mi denominador lo igualo a cero y despejo entonces ¿qué pasa ahí? para hacer este despeje este k está sumando vendría a k restar para quitar el cuadrado saco raíz cuadrada y me encuentro con que tendría dos posibilidades para la raíz y que ambas corresponderían o que corresponderían esas raíces a más o menos un número imaginario dado que esto es negativo y la raíz de k cuadrado que es k de la manera que en este caso particular me encuentro con que tengo mi primer residuo en más jk y mi segundo residuo en jk negativo y vamos entonces a aplicar lo que nos dice nuestra integral de antitransformación nos dice que eso es 1 sobre j2pi por la integral pero la integral nos dice que es j2pi multiplicado por la sumatoria en este caso sí de i igual a 1 hasta 2 porque son dos residuos del residuo de la función e a la st por f de s cuando evalúo el residuo en s sub i donde esa s sub i hará las veces de nuestros valores jk y menos jk por separado de tal manera que si yo complemento aquí mi integral eso nos daría lo siguiente esto se cancela con esto y nos quedaría la sumatoria de los residuos el residuo de la función e a la st por f de s cuando voy a trabajar con el primero de los ceros que es jk más el residuo de e a la st por f de s cuando voy a trabajar con el segundo cero que es menos jk y procedemos a solucionarlo de nuevo son residuos simples en raíces simples por lo tanto decimos que esto es el límite cuando mi variable tienda a el valor de el cero que es jk de la función s menos jk multiplicada por e a la st y por la función que quiero antitransformar y corresponde a la función a sobre s cuadrado más k al cuadrado más el límite cuando s tiende a menos jk de s más k más jk aquí me quedaría menos menos me daría más jk de e a la menos perdón de e a la st por la función a sobre s cuadrado más k al cuadrado de tal manera que procederíamos a calcular primero esto ahora bien es importante entender que como yo ya calcule los ceros yo podría factorizar esto de la siguiente manera yo podría decir que s cuadrado más k al cuadrado correspondería a s menos jk por s más jk y si tomo esto y lo reemplazo aquí en mi denominador vamos a ver qué ocurre entonces acá s menos jk por s más jk y acá igualmente haríamos el reemplazo a sobre s menos jk por s más jk y procedamos cuando calculo el primer límite me encuentro con que este término va a cancelar al de acá de tal manera que todo se me convierte en el límite cuando s tiende a jk de mi función e a la st multiplicada por la constante a sobre s más jk y cuando me evalúe el segundo límite me encuentro con que este término cancelará al de acá y me quedaría el límite cuando s tiende a menos jk de la función a por e a la st sobre s menos jk y es cuestión entonces ahora sí ya que desapareció la determinación ya es cuestión de reemplazar la s por jk y veamos que ocurre esto me daría a por e a la jk por t sobre jk más jk y esto me daría y esto me daría por e a la menos jk t sobre menos jk menos jk y que ocurre cuando apliquemos eso cuando apliquemos vamos a encontrarnos con lo siguiente jk más jk sería dos veces jk menos jk menos jk puedo factorizar ese menos aquí y me quedaría entonces jk más jk que de nuevo es j dos veces k de tal manera que me quedan fraccionarios con igual denominador entonces puedo factorizar j dos k y aquí también puedo factorizar la a a es un factor de a la jk t menos c a la menos jk t y que ocurre ahí resulta que nosotros conocemos una identidad que nos dice a nosotros lo siguiente nos dice que la función seno de k t es equivalente a e a la jk t menos e a la menos jk t sobre j2 y es lo que se está presentando acá e a la jk t menos e a la menos jk t sobre j2 de tal manera que yo podría escribir el equivalente de eso como a que multiplica la función seno de k t y dividido sobre esta k y obtengo la antitransformada de la clase de esta función a partir de mi teorema de residuos miremos ahora dos funciones más pero vamos a mirar funciones con polos repetidos entonces vamos a empezar por una muy sencilla que sería por ejemplo la transformada inversa de una constante sobre s elevado a la n entonces veamos yo lo que podría hacer aquí es decir que esto es uno sobre j2pi por la integral que es j sobre 2pi o perdón j por 2pi por la sumatoria de i igual a 1 hasta n de los residuos de la función que en este caso nuestro único residuo sería s igual a 0 de tal manera que ni siquiera necesito la notación de sumatoria porque es un solo residuo lo que pasa es que es repetido entonces ¿cómo procedemos en ese caso que es repetido? decimos que el residuo sería 1 sobre n-1 factorial multiplicado por la derivada n-1 con respecto a s de la función que es e a la o mejor del límite cuando s tiende a 0 que es el valor que es el valor de la raíz de la función e a la s t multiplicado por k sobre s a la n ¿y qué pasa ahí? resulta que bueno multiplicado acá por s menos 0 a la n entonces sería cuestión de ver que s menos 0 a la n se va con este s a la n y me tocaría aplicar la derivada n-1 de esta función entonces ¿cómo se puede aplicar eso? saco la constante del límite y me quedaría el límite cuando s tiende a 0 de la derivada n-1 con respecto a s de la función e a la s t entonces vamos a analizar qué ocurre acá vamos a hacer un procedimiento de inducción matemática rápidamente si calculara la primera derivada de e a la s t eso sería el mismo exponencial por la derivada interna con respecto a s que nos daría t si mirara la segunda derivada de la función veríamos que sería sacar la derivada de esto como el t es una constante pues el t va a salir de la derivada y la derivada de e a la s t que sería de nuevo e a la s t y por t de tal manera que me quedaría t al cuadrado si fuera la tercera derivada me quedaría t al cuadrado por e a la s t y multiplicado por la derivada interna que es t y me quedaría t al cubo por e a la s t de tal manera que yo podría pensar que esto ya puedo evaluar el límite sería k por t elevado a la n menos 1 aquí sobre n menos 1 factorial de acá multiplicado por mi función e a la s t pero si yo hago el límite cuando s tiende a 0 esto exponencial me va a dar 1 y de tal manera que obtengo esta fórmula de antitransformación que más adelante también miraremos por métodos inductivos y para levantar vamos a ver un caso excepcional el cual de hecho es más fácil de hacer aplicando esta técnica que aplicando alguna de las otras y sería resolver un ejercicio de este estilo vamos a hacerlo de la siguiente forma recordemos que en este caso tenemos un polo repetido y recordemos que los polos en este caso corresponderían a los números más o menos j dado que si hago el despeje acá me quedaría s cuadrado igual a menos 1 y la raíz cuadrada de menos 1 más o menos j de tal manera que diríamos que esto sería 1 sobre j2pi factor de j2pi por la sumatoria de los i igual a 1 hasta 4 ¿por qué hasta 4? porque van a haber 4 polos acá debido a que esto es de orden 4 por la sumatoria de igual a 1 hasta 2 dado que ya conocemos los dos polos que hay acá de nuestros residuos de la función vemos la e a la st por f de s donde esto es f de s coma y ya vemos a los polos s sub i entonces vamos a empezar a trabajar con el ejercicio esto nos daría entonces aplicaríamos nuestro residuo como es un polo repetido recordemos que esto sería 1 sobre n-1 factorial la n-1 al trigalos del límite cuando s tiende al 0 que sería j de nuestra derivada de primer orden de la función que sería e a la st por la que es el carnet de la transformación y multiplicado por 4s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado y a eso le tendríamos que sumar 1 sobre 2-1 factorial por el límite cuando s tiende a menos j de la primera derivada de la función de kernel que es e a la st multiplicado por 4s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado pero que vamos a hacer lo que vamos a hacer eso recordá que s cuadrado más 1 yo lo puedo describir como el producto entre s más j y s menos j y todo eso quedaría elevado al cuadrado por propiedades de potenciación cada factor quedaría al cuadrado y aquí voy a hacer el mismo trabajo s más j s menos j y aquí cada uno te daría al cuadrado pero adicional a eso debo recordar que en mi teorema de residuos esto se multiplica por la diferencia entre s y el 0 elevado a la potencia que esté trabajando acá que es potencia 2 y aquí pasaría lo mismo s más j elevado a la 2 de tal manera que este término va a cancelar al término de acá este término va a cancelar al término de acá desaparece la indeterminación y lo que tendría que hacer ahora es calcular la derivada y reemplazar la s por j y por menos j en cada uno de los residuos de tal manera que esto sería la derivada con respecto a s o el límite cuando se tiende a j de la derivada con respecto a s de esta función que queda y eso es un cociente entonces puedo aplicar mi regla de derivación de cocientes que nos dice que esto sería la derivada aquí de numerador pero ahí hay un producto entonces nos quedaría la derivada que sería 4 por e a la st más 4 st por e a la st por el denominador por el denominador sin derivar que sería s más j al cuadrado menos nuestro denominador derivado que sería 2 por s más j por el numerador sin derivar que me quedaría 4 por 2 8 y por s por e a la st y todo eso dividido entre mi denominador sin derivar y al cuadrado como ya iba al cuadrado me quedaría a la 4 y eso sería la aplicación de la derivada para ese elemento más el límite cuando s tiende a menos j y aplico lo mismo la derivada aquí que sería otra derivada de cociente derivada del numerador que sería 4 por e a la st más 4 st por e a la st por el denominador sin derivar que sería s menos j al cuadrado menos el numerador que es 4s por e a la st por la derivada del denominador que me daría 4 por 2 8 vamos esto aquí por e c por e a la st y por s menos j sobre mi denominador que es s menos j con potencia 4 como ya hicimos eso lo que puedo hacer es simplificar y reemplazar la s por j para que lo veamos fácil si miramos con cuidado vamos a ver que este término que está aquí en los dos sumandos también está aquí en el denominador de tal manera que yo puedo hacer una cancelación cancelo uno de aquí con uno de aquí con uno de aquí y aquí me quedaría j a la 3 igualmente acá cancelo uno de aquí con este de aquí y con uno de aquí y aquí me quedaría s menos j a la 3 y luego sí puedo aplicar mi límite sin problemas simplemente reemplazar la s por j y me quedaría 4 por e a la jt más j4 por t por e a la jt por j por j más j que sería j2 y dividido entre j más j que sería j2 pero elevado al cubo más y en el otro lado hacemos el mismo procedimiento pero reemplazando por menos j me quedaría 4 por e a la menos jt menos j4 por t por e a la menos jt factor de menos j menos j que sería menos j2 y menos 8 por j j8 que multiplicaría a e a la menos jt ahora este s a menos j entonces aquí me queda más j8 y dividido entre menos j menos j que es menos j2 y elevado al cubo ahora bien ¿qué puedo hacer? puedo cancelar de nuevo de pronto términos vamos a ver aquí creo que me faltó este término de acá sí lo voy a agregar démoslo aquí que sería menos j8 un error aquí que se me pasó bien lo siguiente que podríamos hacer ahí es simplemente resolver aquí las operaciones de tal manera que esto me quedaría menos j8 más j2 por 4 que sería j8 por e a la jt más por más más j al cuadrado pero j al cuadrado es menos 1 por 4 por t por e a la jt y todo eso dividido entre j al cubo que es menos j y 2 al cubo que es 8 recordemos que j es la raíz de menos 1 y por eso j al cubo es menos j y acá y acá y acá en nuestro otro término nos quedaría de la siguiente manera menos por más menos j j8 por e a la jt menos por menos más j por j j al cuadrado que es menos 1 y 2 por 4 8 por t y por e a la jt más j8 por e a la jt aquí me comí también el e a la jt y todo esto dividido entre menos j al 2 al cubo que sería j a la 1 y por 8 recordemos que menos j al cubo sería lo mismo que menos menos j que nos daría más j bien teniéndolo así lo que podría hacer es multiplicar todo aquí por menos un numerador y denominador para que me queden numeradores denominadores comunes de tal manera que si quito este menos cambiaría aquí los signos me quedaría más menos más y lo que procedería hacer es buscar cómo hacer eliminación de términos ahora bien ¿qué pasa ahí? este término de aquí cancela al de acá y este término de aquí cancela al de acá de tal manera que yo podría escribir esto como 4 por t por e a la jt este 4 va por 2 entonces aquí sería 8 y me quedaría 8t por e a la jt e más por menos menos 8t por e a la menos y todo dividido entre j8 y aquí puedo aplicar un teorema que nos dice lo siguiente nos dice el seno de kt es igual a e a la jt menos e a la menos jt sobre j2 y entonces yo podría escribir mejor este 8 de aquí como 2 por 4 para conveniencia y podría hacer una simplificación aquí y factorizar el 2t que me quedaría 4 de 8 2 4 de 8 2 y me quedaría 2t como factor común de e a la jt menos e a la menos jt sobre j2 porque este lo cancelé y de tal manera que podría llegar a la conclusión que la transformada inversa de la plaza de toda esta función es equivalente a 2t que multiplica al seno de t y esa sería la solución de nuestra antitransformación a partir de este teorema que es en realidad el único caso que diría yo en el cual este teorema de residuos o el uso de la integral de Cauchy para hacer antitransformación de la plaza es realmente provechoso y es realmente más fácil de calcular que a partir de métodos inductivos porque métodos inductivos como lo vamos a ver más adelante yo tendría que cuadrar aquí las cosas de muy buena manera para que me apareciera alguna derivada por ahí especial bien bueno esto sería todo por el día de hoy les agradezco mucho su atención espero que el contenido les sea provechoso que compartamos con nuestros amigos que sepamos que les pueda llegar esto a servir mucho a los estudiantes de ingeniería sobre todo que le demos clic a el botón de me gusta eso realmente incentiva mucho el trabajo y esto sería todo chao gente